Mientras revisaba algunos documentos, Sona miró hacia arriba mientras olía algo en el aire. Ella olió con más fuerza, encontrando el olor difícil de ignorar. ¿Qué es ese olor? Huelo algo dulce. Ganando una rara curiosidad, Sona se levantó de su escritorio y fue a seguir el olor. Al salir por la puerta del club, rastreó el olor hasta el club de investigación oculta. Tsubaki puso su mano debajo de su barbilla mientras miraba el libro de cocina y de vuelta al horno en la sala del club. Tal vez a Youdou-kun le gusten estas delicias. ¿Tsubaki? Tsubaki abrió mucho los ojos cuando se dio la vuelta para ver a Sona mirándola con curiosidad. Mirando a su presidente momentáneamente, Tsubaki rápidamente se compuso y puso sus manos detrás de su espalda. ¿Kaichou? ¿Hay algo que necesites? Sona parpadeó. ¿Qué estás haciendo en la base de Rías? Tsubaki miró hacia el horno y luego a su presidente. Estoy horneando golosinas. Sona levantó una ceja. ¿Golosinas? El consejo estudiantil no tiene ningún evento que implique cocinar. Al menos que yo sepa. ¿Cuál es el propósito de esto? Tsubaki abrió los ojos un poco y miró hacia el horno. Yo, Son para mí. Quería mejorar mis habilidades culinarias. ¿Por qué razón? Estaba hambriento. Sona volvió a parpadear. Entonces, ¿por qué no usar magia? Quería hornear las golosinas desde cero. El presidente y el vicepresidente permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro con diferentes expresiones. Uno estaba desconcertado y un poco desconfiado, y el otro estaba sereno pero vacilante. Ojos violetas contra ojos marrones claros. Finalmente, Sona se encogió de hombros. Supongo que aceptaré tu respuesta. Solo limpia el desastre que hiciste aquí. Tsubaki, feliz de que Sona hubiera aceptado sus respuestas, asintió hacia ella. Sí, Kaichou. Caminando hacia la puerta del club, Sona abrió y miró a Tsubaki, antes de entrecerrar los ojos y salir del club. Después de asegurarse de que Sona se había ido, Tsubaki suspiró. Miró hacia el horno, esperando que las golosinas terminaran. Esperemos que estas golosinas se horneen pronto. En la, antigua, iglesia vieja. Issei se quedó en silencio, empuñando el bostedgear a su lado. Miró para ver a Diodora levantándose y quitándose el polvo. El diablo mantuvo su sonrisa amable y luego miró el brazo izquierdo de Issei. Así que, un sucio dragón tuvo el descaro de golpear a un noble como yo. Issei entrecerró los ojos. Si usar a una niña como escudo humano es noble, entonces tú y yo claramente tenemos diferentes definiciones de la palabra. Después de decir eso, el portador del bostedgear emitió un estallido de energía plateada. Reinaré, Donasek, Cala Warner, Mittelt y la niña miraron a su alrededor con asombro, al notar que el entorno ganaba colores iridiscentes. Diodora no parecía afectado, todavía sonriendo. Vaya, vaya, para un dragón humilde, seguro que tienes un buen vocabulario. Con los ojos muy abiertos, Issei formó su energía en una esfera, concentrando su poder. MMM. ¿Qué estás planeando? Issei se dio la vuelta para mirar a la chica, que lo miraba con asombro. ¿Cuál es tu nombre? Asia. ¿Asia Argento? Issei miró hacia los cuatro ángeles caídos que también miraron al joven con asombro. El cuerpo de Reinaré tembló. Él es tan poderoso. Ni siquiera está usando su sacredgear. Los ojos de Cala Warner se abrieron en estado de shock. No puedo creer esto. La propia Reinaré había dicho que este niño era un debilucho. Pero, su energía. Mitel dio un paso atrás. En de ninguna manera. Don Aseek se limitó a mirar con asombro y barra o respeto a regañadientes. Cuando me enfrenté por primera vez a este chico, apenas sabía cómo defenderse. Y ni siquiera sabía pelear tampoco. Pero ahora, aquí está, irradiando su poder. Es poderoso, sin duda. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que no seamos nosotros a los que se enfrenta. Issei entrecerró los ojos y fijó su mirada en Reinaré, cuyos ojos se abrieron al verlo. Reinaré. Lleva a Asia y a tus compañeros de equipo al cielo y quédate donde estás. No quiero que Asia salga lastimada. Reinaré tragó saliva y miró a la confundida chica. Don Aseek entrecerró los ojos. Escuchaste al mocoso. Recoge a la chica y huela. Reinaré miró a su camarada y fue a recoger a Asia, quien la agarró vacilante. Al escuchar la orden de Issei, los cuatro ángeles caídos y Asia levitaron hasta un área segura. Asegurándose de que estaban a salvo, Issei fijó su mirada en Diodora, que todavía estaba sonriendo. El joven entrecerró los ojos, mirando al diablo. ¿Por qué te acercaste a Asia? Pensé que te lo dije, inmundo dragón. La necesitaba para curar mis heridas. Estás mintiendo. Sé que los demonios se curan más rápido que los humanos. Incluso si te hubieras lastimado, te habrías curado pronto. Así que hay otra razón por la que tuviste que venir aquí. Diodora miró al joven por un minuto, antes de que su sonrisa se agrandara. Digamos que me gustan las monjas. Muchas veces, he hecho caer a muchas mujeres afiliadas a la iglesia. No importa cuántas veces lo vea, nunca me aburro. Issei entrecerró aún más los ojos. Él quería convertirla en un demonio, después de que ella lo curara. Un... mocoso detestable. La sonrisa de Diodora se amplió aún más. Ahora que lo pienso, si no hubieras aparecido para proteger a Asia de la lanza de luz del ángel caído, habría sido mucho más fácil para mí usar mi évil pieza en ella. Issei miró hacia otro lado al recordar algo. ¿Pieza malvada? Debe ser una de las piezas de ajedrez que Ria Senpai trató de usar conmigo. MMM. Diodora se rió entre dientes. Y ahora tengo un dragón que aplastar. Tan pronto como termine contigo, puedo disfrutar de Asia para mí. Issei abrió mucho los ojos, no en estado de shock o desconcierto, sino con furia. ¿Qué estás diciendo? Diodora se rió de nuevo. Como monja, supongo que podemos asumir que todavía es virgen. ¿Verdad? Issei entrecerró los ojos. ¿Él no? Jaja. Me gusta entrenar a las monjas para que no sean vírgenes. Tal vez sería bueno para mí tomar su primera vez a la fuerza. Issei abrió mucho los ojos mientras lanzaba su energía, su esfera de energía implosionó, causando que el suelo se agrietara debajo de él. El área que rodeaba la iglesia abandonada tembló como resultado de la subida de tensión de Issei, y un agujero del tamaño de un cráter se partió debajo de Issei. Issei cargó contra Diodora en un estallido de velocidad, dando un golpe exitoso a Diodora conmocionado. Cuando Diodora intentó equilibrarse, Issei levantó el puño hacia atrás y una chispa de electricidad cubrió su bostedgear. Con una mirada de sorpresa en su rostro, Diodora no estaba preparado para evadir, ya que Issei golpeó al diablo en el estómago, empujando su puño profundamente en su torso. Diodora tosió un escupitajo de sangre y se las arregló para saltar hacia atrás. Respirando con dificultad, Diodora entrecerró los ojos y un aura negra comenzó a envolver su cuerpo. Increíble. Así que este es el poder del dragón. Admito que es impresionante, pero también me encendí. Gracias a la serpiente del dragón Ouroboros. Issei entrecerró aún más los ojos. ¿Dragón Ouroboros? Diodora sonrió. Con este poder, ¿puedo matar? Antes de que Diodora pudiera terminar su oración, Issei le dio un fuerte puñetazo en el estómago al diablo, lo que provocó que el diablo vomitara sangre. Issei entrecerró los ojos, mientras Diodora retrocedía, sosteniendo su estómago. El diablo entrecerró los ojos. ¿Cómo es esto posible? Soy un demonio de clase alta, el pariente consanguíneo del actual Mahou Belzebub. Issei una vez más entrecerró los ojos. ¿Ves Lebu? ¿Rías Senpai tiene mucho que explicar? Con un gruñido, Diodora levantó su mano hacia adelante y de su mano una serie de balas de poder demoníaco se dispararon hacia Issei. No hay forma de que un noble demonio de clase alta como yo pueda perder ante un dragón humilde y sucio como tú. Issei frunció el ceño al diablo, caminando a través de las balas, sin mostrar signos de incomodidad. Diodora abrió mucho los ojos en estado de shock. ¿Qué está pasando? Él no está afectado. Las balas lo están alcanzando, pero todavía está atravesando. Mientras caminaba a través de la cantidad infinita de balas impulsadas por demonios, Issei escuchó mientras escuchaba una risa de Drake. Cucucucu. Interesante. Aunque no estás usando la armadura Scalemail, pero al mismo tiempo estás usando solo la versión de guantelete de tu Sacred Gear, seguro que te estás convirtiendo en un fuerte oponente. Estaba pensando en usar el balance breaker al principio, pero todavía es imperfecto. Además, quería ver si podía luchar contra este demonio solo con el Boss Ted Gear. Supongo que mi teoría era correcta. Tan pronto como Issei se acercó a él, Diodora detuvo su ataque y retrocedió. Cuando Issei se acercó, Diodora formó una serie de barreras. Estrechando aún más los ojos, Issei levantó su brazo cubierto de Sacred Gear y golpeó las barreras. Su puño inmediatamente los atravesó, asestando un puñetazo en la cara de Diodora. Diodora se elevó hacia otra serie de árboles como resultado del impacto. Issei voló tras él y le dio un puñetazo en el estómago al diablo, y retrocedió una vez más, hasta que Diodora levantó la mano, creando una gruesa pared de aura demoníaca. Se rió desagradablemente de Issei. Ajajajajaja. Lo viste. Tengo un poder demoníaco superior al tuyo. No hay forma de que un dragón idiota pueda derrotarme. Issei permaneció en silencio, mirando al diablo con el ceño fruncido. Para ser un demonio noble, Diodora seguramente estaba actuando como una persona mimada. ¿Quieres usar Scalemail? ¿Sólo por el placer de hacerlo? No hay razón para hacerlo. Además, es imperfecto. Soy consciente. Pero, sería divertido. Podríamos tener la oportunidad de trolearlo con el balance breaker. Por nosotros, ¿quieres decir que sólo tú obtendrías la satisfacción de trolearlo? Exactamente. Suspirando con el ceño fruncido, Issei se alejó del diablo, quien le lanzó al joven una mirada confundida pero indignada. Oye. ¿A dónde vas? Esta pelea no ha terminado. Issei se detuvo en su camino y se dio la vuelta para mirar al diablo. Tienes razón, Diodora. La pelea no ha terminado, ni mucho menos. Ni siquiera ha comenzado todavía. Levantando su brazo cubierto de Boostedgear, Issei gritó su llamada. Dragón galés sobre refuerzo. Balance breaker del dragón galés. Un aura carmesí oscura envolvió a Issei, cuando Dragon Armor comenzó a formarse en su cuerpo. La armadura brilló en la noche, con joyas verdes del Boostedgear cubriendo el cuerpo de Issei. Inmenso poder fluyó por todo su cuerpo. Reinaré, Donasek, Cala Warner y Mitelt se quedaron boquiabiertos en estado de shock absoluto. N. No puedo creerlo. Exclamó Reinaré. ¿Ese, ese es su sacred gear? Cuestionó Cala Warner. Oh Dios mío. Dijo Mitelt. Sabía que el mocoso era fuerte, pero nunca me hubiera imaginado tan fuerte. Lo dije una vez, y lo diré de nuevo, me alegro de que no seamos nosotros los que está enfrentando. Gritó Donasek. Así a solo miró a Issei blindado con asombro. Él es y él es increíble. Diodora ahora lamentaba tener que cruzarse con Issei. A sus ojos, Issei era solo un dragón sucio y de mala muerte. Pero ahora, digamos que no estaba tomando bien este poder de Issei. Recordar. Diez segundos. Yo recuerdo punto apóstrofo. Diodora miró en estado de shock a Issei. Nueve segundos. Con una explosión de velocidad, Issei cargó hacia adelante y levantó el puño hacia atrás, una oleada de rayos de electricidad carmesí cubrió su armadura. Golpeó hacia adelante, causando que la pared se rompiera inmediatamente por el impacto. Ocho segundos. Su muro demoníaco se hizo añicos, Diodora se puso rígido mientras miraba a Issei en su forma de balance breaker. Estremeciéndose, el diablo levantó un dedo, vacilando en sus palabras. Lo siento. Siete segundos. Issei agarró la mano del diablo y tiró de Diodora hacia él, dándole un cabezazo en la cara. Al estrellarse contra el árbol, Diodora no pudo evadir el golpe de Issei en la cara, lo que provocó que el diablo se estrellara contra el suelo. Luchando por levantarse, Diodora entrecerró los ojos sombríamente al joven. Seis segundos. Esto no puede ser. No hay absolutamente ninguna forma de que pueda perder contra un dragón idiota. Chico, seguro que te odia. Creo que está hablando de ti, Drake. Cállate. Cinco segundos. Diodora levantó la mano, una serie de objetos afilados circulares incrustados con energía demoníaca aparecieron alrededor de Issei. Los objetos apuntaron hacia Issei y le dispararon con la velocidad de un misil. Issei frunció el ceño y formó una esfera plateada, evitando que los objetos afilados demoníacos lo empalaran. Cuatro segundos. Diodora abrió mucho los ojos. Issei caminó hacia el diablo, quien trató de agregar más ataque. Sin embargo, los objetos similares a misiles aún no podían penetrar la esfera de energía de Issei. Queriendo que el diablo detuviera su intento, Issei pateó a Diodora en el muslo. Tres segundos. ¡Ay! Dos segundos. Diodora entrecerró los ojos con una mirada dolorosa y entrecerró los ojos. Levantó la mano y reunió una piscina de energía demoníaca. Issei se quedó donde estaba, inmóvil en su postura. Con una sonrisa atorcida, Diodora disparó su poder demoníaco en forma de un rayo masivo, envolviendo completamente a Issei en el ataque. Diodora sonrió y se rió entre dientes. Es verdad. Un dragón patético nunca debería haber sido capaz de dañar a un demonio noble como yo. Ja 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 ja. Estaba tan absorto en su clara victoria que no se dio cuenta de que una esfera de energía del tamaño de una pelota de playa estaba emitiendo a través del humo. Uno segundo. Frunciendo el ceño al diablo, Issei disparó su dragón shot esmeralda hacia el diablo, quien solo pudo jadear en estado de shock cuando fue destruido por la explosión de energía masiva. El humo se disitó, revelando a Issei en su forma escale mail. La armadura del dragón desapareció, dejando a Issei con el bohosted gear en su brazo. Entrecerrando los ojos, Issei miró a su alrededor. Hay alguien más aquí. Bueno, esto es una sorpresa. Abriendo sus ojos marrones, Issei se dio la vuelta para ver a un hombre desconocido que vestía una armadura ligera con una capa, flotando sobre él. Issei entrecerró aún más los ojos. Su energía. Es más grande que el de Diodora. El hombre le sonrió sombríamente a Issei, y se cruzó de brazos, flotando hacia el suelo. Interesante. Me sorprende que un bohosted gear, un longimus de nivel medio, pueda matar a Diodora. Issei frunció el ceño al hombre. ¿Quién eres? El hombre se rió. Eso, es lo que descubrirás a su debido tiempo. Miró a su alrededor, sonriendo. Parece que Diodora te había subestimado. Issei solo miró al hombre, quien se rió entre dientes nuevamente. Un círculo mágico apareció debajo de él, y se inclinó burlonamente. Nos encontraremos de nuevo, chico. El círculo mágico brilló más y luego el hombre desapareció. Entrecerrando los ojos, Issei regresó al área que rodeaba la iglesia y miró hacia arriba para ver a Reynare, Donasek, Mitel Tikalawalmer, y a Asia un poco cansada. La casa de Issei. Issei dudaba en traer a los cuatro ángeles caídos y a Asia a su casa, ya que sabía que llevaría mucho tiempo persuadir a sus padres. Pero para su sorpresa y la de los ángeles caídos, el señor y la señora Diodou estaban contentos de que Issei hubiera logrado hacer algunos amigos. Resultó que los ángeles caídos se habían desprendido de su líder conocido como Azazel, y no tenían a dónde ir. Para el caso de Asia, su madre la abandonó y se crió en la iglesia, y como la iglesia fue destruida, la monja tampoco tenía a dónde ir. Ustedes pueden dormir en mi habitación. Reynare, Donasek y Kalawalmer abrieron los ojos como platos. Los ángeles caídos estaban todos presentes en sus disfraces humanos. Reynare tenía la forma de Yuma a mano. Kalawalmer se cambió el uniforme y vestía una camisa negra y jeans negros. Donasek acaba de cambiar su apariencia para parecer un poco más joven. Mitelt realmente no tuvo que cambiar nada de su apariencia, ya que, para empezar, ya parecía una niña. Cambiando sus nombres solo frente a los padres de Issei, Reynare pasó a llamarse Yuma, Kalawalmer pasó a llamarse Kumi, Donasek pasó a llamarse Taketore y Mitelt pasó a llamarse Tatsumi. Mitelt y Asia estaban dormidos en la cama de Issei, luchando suavemente por las sábanas. Agarrando dos colchones de su armario, Issei los colocó en el suelo. Mirándose, Reynare y Kalawalmer rápidamente reclamaron los dos colchones para ellos, dejando a Donasek molesto. Entrecerró los ojos hacia Issei, quien le devolvió el mismo gesto facial. ¿Dónde se supone que voy a dormir, mocoso? Frunciendo el ceño al ángel caído, Issei señaló detrás de sí mismo. En el armario. Donasek abrió mucho los ojos. ¿Qué? De ninguna manera. No me digas que no tienes otro colchón. Mentiría si dijera que sí. O duermes en el armario, duermes en el piso o duermes afuera. Adivina cuál eligió. Cuando Issei se puso de pie cerca de su ventana, entrecerró los ojos. ¿Quién era ese tipo? Su energía demoníaca. Fue peligroso. Creo que incluso más querría Senpai. Algo me dice que lo vamos a encontrar de nuevo, y la próxima vez, no será tan agradable. El joven suspiró y miró a sus cinco invitados durmiendo en su habitación. Escuchó un golpe en la puerta del armario. Parpadeando, Issei abrió la puerta del armario, revelando a un molesto Donasek. Issei levantó una ceja. ¿Qué ocurre? Aquí no hay almohada. Ambos se miraron, hasta que Issei cerró la puerta del armario en la cara de Donasek. Cucucu. Dos días después, Issei se frotó la parte posterior de la cabeza mientras caminaba hacia el club de investigación oculta. Abrió la puerta, y sus ojos se agrandaron. Rías, Aquino, Juto y otras dos personas conocidas. Graifia-san. Sircets-san. Sircets, Lucifer y Graifia-lucifuge se dieron la vuelta para ver a Onisei sorprendido, y sonrieron. Sircets se acercó a Issei. Ah, Issei-youdou. Es tan bueno verte de nuevo. Extendió una mano. Issei ya sintió al mahou y le estrechó la mano. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Sircets estuvo a punto de responder, hasta que su hermana pequeña lo interrumpió. Oni y Sama están saliendo del trabajo para venir a visitarnos. Te lo agradezco, pero no puedes tratar a un demonio de una manera especial. Sircets compartió una mirada con una ceja levantada con Issei, y luego se encogieron de hombros. Sircets sonrió. Como estaba diciendo, trabajo en la Academia Kuo. Estaba decidiendo si llevar a cabo la conferencia entre las tres facciones en esta escuela. Issei abrió mucho los ojos. Reunión de las tres facciones. ¿En esta escuela? Esto será divertido. Issei permaneció en la sala del club de investigación oculta, reflexionando mientras estaba sentado en el sofá. Parpadeando por un momento, se sentó mientras olía algo. ¿Qué es ese olor? Está en esta habitación. Issei miró alrededor de la habitación y se acercó al escritorio de días para encontrar un plato sellado de galletas con chispas de chocolate en forma de estrella. Inclinando la cabeza, Issei recogió el plato y vio una nota en él. Para Issei. Parpadeó confundido, antes de sonreír. Ah, arigato, Tsubaki senpai. Sin que él lo supiera, una Tsubaki sonrojada estaba contra la puerta del club, observando a Issei comer una de sus galletas. Cuando lo vio sonreír, su sonrojo se iluminó y rápidamente se alejó de la puerta del club. Asegurándose de guardar las galletas para más tarde, Issei envolvió las golosinas para sellarlas y salió del club de investigación oculta, silbando una melodía. Mientras caminaba junto al edificio de la Academia Kuo, Issei abrió mucho los ojos al ver un destello plateado. Un joven con cabello plateado oscuro y ojos azul claro estaba mirando hacia la Academia Kuo. Issei parpadeó confundido. ¿Quién es él? El chico blanco. Issei parpadeó en respuesta. ¿Qué? El joven notó a Issei y se volvió para mirarlo, caminando hacia él. Es una buena escuela. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Issei volvió a parpadear. Un, es la primera vez que vengo aquí, en realidad. Soy un estudiante nuevo aquí. El joven levantó una ceja. MMM. Mirando a Issei, el joven se enderezó. Mi nombre es Bali. El dragón que desaparece. Issei abrió mucho los ojos. ¿Dragón desaparecido? Bali se rió entre dientes. Esta es la primera o segunda vez que nos encontramos aquí, ¿eh, dragón galés? Issei youdou. Issei se quedó en estado de shock. ¿Es esto de lo que Draig estaba hablando? ¿Es esto de lo que Draig estaba hablando? Hola. ¿Qué le systematic se llama? Aquí está se llaman. Ven. ¿Das maíz? Ahora... ¿Danı es. La primera vez. Gracias.